¡Hola a todos y buenos días! Estamos aquí de nuevo en Dragos Dog Metallic. Como lo dejamos, vamos a cargarnos estos dragos que había aquí. ¡Tobrón, eh! ¡Venga! ¡Vamos! Quiero aquí más oposición. Esta fortaleza tiene que ser nuestra. ¡Eh! ¡Mierda! ¿No te vas para arriba? Yo te mato igualmente. Ya va quedando menos. ¡Vamos! Y... muertos. Lo que parece, ¿no? A ver, esto es impresionante. Ahora tenemos que apuntar a la bestia de una vez por todas. Seguidme. ¿Ahora qué? Vamos a ir recogiendo esto. ¿Quién queda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay que ir aquí o algo? ¿Un trago dónde? Ah, aquí. Vamos pasando al otro mundo, por favor. Por favor. A ver. Y... Ahora ya por fin. Joder, tío Y el que queda Ya me quedan más tracos por aquí Ah, sí Aquí quedan dos Joder, así nos pondremos por medio Estos Y la voz que tiene Parece un marido Cuidado allí Diría que es el jefe de los tracos Guarda al otro lado Venga Ahora lo he dejado ahí arriba Con el ataque este Con el destello solar Venga Tranquilos, eh Aquí hay para todos Venga, ahí todos a la vez Que vais a recibir igualmente Vamos a recoger lo que hay aquí arriba Que si no lo van a subir igualmente Habrá que hacerlo Vale, aquí hay un cofre Con leche de papa robusta Perfecto Para mí son las mejores pociones Estas las de papa robusta Sea cual sea Son las que más recuperan Y creo que también recuperan Resistencia Aparte de salud Sí, bueno Vamos para arriba Hola Cufre Venga Nadie Le podrá impedir Que mate a ese ¿Tú? A ver Tío ¿Otro? Joder ¿Cuánto Tienen aquí? ¡Es un hogro! ¿Cómo dirá que es de Goblins? Vale, esa ultima utilidad. Cuidado, que me matan. Me cambio. No te pongo. No te pongo, no te pongo. No te pongo. No te pongo, no te pongo. No te pongo. No te pongo. No te pongo. A ver, me llamé. Una chavala, ya estoy aquí de nuevo. acaban llamando, a ver, me había llamado, a ver, ahora hay que sacar aquí con el agua, estaba ahí como turbio, a ver, no tenía el agua de aquí, puesto bien, me había bajado, y vamos a seguir, se me rompe el condillo, perfecto, oportunidad para subir, y venga, vamos allá. Vamos a darle, a tope, vale, se ha caído la tía esta, tropeón, vamos a ir ahora a por él, venga, vamos, un poquito más, cuidado de tirar la cabeza de tal manera, te vas a tener que morir, Ahí, ahí, tira el longatorito encima, eh. ¡No! ¡Hala! Que bocado. No peco, que bocado ya. Si me lo escupe. Te acabo. Te voy a bajar a por mi peón, porque... ¿Qué será aquí? ¿Qué? ¿Qué? Va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? Morir. Malditos. No. Fuera. Quita. Mira, por aquí no se puede. Pues nada. Ahora hay que volver hacia arriba, tío. No, no te canses ahora. Por favor. Voy a tomar el luchando. No. No. No, no te subas. A ver. Venga. Por aquí. Corre. Vamos. ¡No! Uff. Normal. Por aquí. No sé para dónde lleva esto. Vale. Vale, ya va a otra zona. A lo mejor nos vamos. Y volvemos para arriba, ¿eh? Venga, hay un ogro que quiera morir. Ok, vamos a venir. Hola... ¡Hostia! Menudo recibimiento. Me lo vas a apagar, eh. Voy a matar a un RPO. Y no puedo darme ese recibimiento, por otro lado. Espérate que estoy de otra vez. Venga, hay que apagar vida. Cuidado, que viene. 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 Venga, rápido. Antes de que... No, tío. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, apagar, apagar, apagar. Ahí está, muerto. Bien. Vamos. Aquí hay un cofre. Un de estos gordos. Un de los guapos guapos. A ver. Bien. Tenemos velo lupino. A ver, todo lo que hemos conseguido. Conseguido esto, que para mí no vale. Velo lupino. Esto. Mira. Mejor que el que tengo. Esto que te lo voy a dar a ti. Esto que también te lo voy a dar a ti. Y a ver. Un botón de hierro. No, no. Esto no era gratis. Vale. Eso es lo mismo. Así que nada. Un nuevo borro. Un rupino este. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que se lleva para dentro el tío. Vamos a ponernos... La linternita. La que vamos a rellenar de aceite ahora mismo. Venga. Cogemosla. Para que se dure más. Y no nos vaya a gastar aquí el aceite en mitad de la noche. Vamos a la mojodir bien o bien. Venga. No te canses ahora hombre. Venga. Entramos por aquí. Y aquí debería estar el GFS de los trapos. Por favor. Pero antes. Vamos a cargarnos a estos. Que no será el único que nos encontremos. Lo más seguro. Aquí hay más. Y ahora vas a hacer todo lo que muera. Cámara del comandante. Cámara del comandante. Venga. Venga, vamos a estar deslizando. Qué que truñez. Tú eres más medio... O sea... No te van. No te ¡Dragón! ¡Nigue ni moha que uno no me hace! ¡Dragón no me hace! ¡Vete, Kurosina! ¡Echai! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¿No lo deje que parar? ¡Dragón no! ¡Se ha ido! ¡Pues ahora salto yo! ¡Vale! ¡Ah, ya se yo por donde se ha ido! ¡Ah, ya se yo por donde se ha ido! ¡Ahí está! ¡Y victoria no es vuestra, no! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Y victoria no es vuestra, no! ¡No! ¡Usted es mío! ¡Hostia! ¡Que me ha cargado todo el mundo! ¡Cargado ahí a los 3 o 1 veces! ¡Ah! ¡Tío! ¡Y sobre todo para que no! ¡No problema para mí, chavales! ¡Se motiva ahí ustedes mucho! Creo yo que se ha ido... ¡Ahí está! ¡Por aquí! Creo yo, ¿eh? No sé, vamos a entrar a ver si está aquí... Los oídos te dirán lo que los ojos no pueden ver... Cabernas de la frontera... Hay muchas cosas que se han reunido... ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay trago, pero no veo llevar al jefe por aquí! ¡Vale! 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 ¡Hierva del diablo! ¡Vale! ¡Vale! Vale! ¡Vale! Un poquito de agua... ¡Que para todos! ¡Así que no se caléis! Por favor... Mira, a nivel 22. Irma del diablo, puja de escada. Escada normal. Eh, 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 no estoy motivado. Ya, hombre. Muérete ya, joderos. Y ahí va. A nivel, tropeo. En otro, va a recoger. Bueno, por terminada. Y aquí sí que hay. Saliva de dragón, bomba de mano, cuchillo extranjero. Ah, ¿vendrán, miami, miami? Oh, ¿vendrán, miami? Y aquí estábamos. ¡Vendrán, miami! Queda. ¿Vendrán, miami, miami! A la recepción, por favor. Vale, vamos cogiendo las cosas. Y aquí como se entra... ¡Hola, hola! Un monedero de estos grandes. Y aquí como se entra, tío. Parece que hay algo más adelante. Pues nada, nos vamos. Parece que no estaba aquí. El jefe ese de los tragos. Manzana mohosa. Así que bueno, vámonos. Hay que hablar ahora con Maximilian. Para que... Para que eso, para que no nos... Nos de por buena la misión. Que bueno, aquí todo esto de... Los caminitos. Aquí hay uno que me parece que me falta por ver. Que sería el de aquí. Que aquí había un hueco. Tampoco podemos entrar. Algo tiene que haber en esos... Entre todos esos caminos, tío. Así que bueno. De todas maneras vamos a... Seguir. Hacia delante. Y vamos a ir a ver al... Maximilian este. Bueno, por lo que parece ya no es zona hostil. Es como si fuese gran solo. Porque como veis no se nos baja la resistencia. Y vámonos. Bueno, aquí tenemos el cristal este transportador. Nos llevamos otro que nos hemos encontrado dentro. Y nos vamos a Gran Sorin. Vale, no hay... No hay de eso. No hay vida transportadora por ahí. Hay veces que se queda. Otras veces que no. Y lo podemos recuperar. Pero esta vez parece que no. Así que vamos a ir a la posada. Bueno, antes vamos a ir aquí. Vamos a vender. Esto. Máscara también. Tranquilo. Todavía no. Más botas de hierro. Guantelete. Las chiquetillas sobre este. Todo esto. Y nos sacamos... Bastante pasta. Y a ver. Nada, ¿no? No ha traído nada nuevo. Pues vamos a mejorar lo nuestro. Nivel 3 esta. Ya que podemos. Pues la mejoramos al nivel 3. Esto también podemos. Al igual que esta. La crema de batalla. Nivel 2. Guantelete de bronza. Nivel 3. Cota de malla. Nivel 1. Yemos este tipo. Mejoramos también. Y el espadón. También a... A nivel 3. Así que bueno. Ya con todo mejorado. Vamos a la posada. Así que bueno. Ya con todo mejorado. Vamos a la posada. La batalla hermosa. Y la manzana hermosa. La batalla de aceite. La batalla de veneno. La jarra. Vale. Todo esto. Aquí también. Entra menos carga. Mejor. Y a ver las habilidades. Sacudido de disparo B. D. Chasar o mágico. Clavo una ojo en el suelo. Para crear un sello mágico. Que mejora las defensas mágicas. Vale. A ver aquí. Destello mágico D. Vale. Disparo una flecha mágica. Que atrae a los enemigos. Ligeros cercanos. Salto doble. Voltereta delante. Vale. Pues voy a coger el salto doble. Y alguna habilidad de aquí. Un sacudido de disparo. D. Arco de poder. A ver. Vale. Queda controlada. Vamos a mejorarte las tocadas salvajes. Vale. Vamos a cambiar la red. Vale. Tampoco tenemos nada. Pues bueno. Vamos a ir a hablar con Ser Masimine. Y acabar de aquí el episodio. Y bueno. Un episodio aquí bastante completito. Hemos completado misión. La misión de las fortalezas. Llegada que llevamos ya bastante tiempo ahí. Intentando completarla. Entre que teníamos que ir hacia allí abajo. Y que nos ha matado el dragón. Vamos. Si hubiésemos matado al dragón a la primera hubiese sido un puntazo. Que vamos. A ver. La noticia de tu historia es hablador de trago. Te precede. Con el fuerte de nuevo en nuestras manos. El suerte de gracias y vuelve a estar protegido. El suerte de dar preocupación. El suerte de bajar al tuercito se prolongue. Vale. Subo de nivel. Vale. Ya se me queda eso. Cifra en manuscrito. Así que bueno chavales. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo. Adiós.